El tiempo está llegando Las profecías se están cumpliendo Se recorre una noticia Que Jesucristo verá Y Él se llevará Su linda iglesia que está esperando La trompeta final Esta es Cristo en la Biblia En San Marco 13,7 Y Mateo 24,7 Que Jesucristo verá Y Él se llevará Su linda iglesia que está esperando La trompeta final Hoy queridos amigos Toma un poco de reflexión Busca los caminos de Jesucristo El Salvador Y el galantón que tendremos Es la Nueva Jerusalén Donde caminaremos En calles de oro Tocaremos el mar de cristal Música Música El tiempo está llegando Música Las profecías se están cumpliendo Se recorre una noticia Que Jesucristo verá Música Y Él se llevará Música 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 Su linda iglesia que está esperando Música 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 Está escrito en la Biblia, en San Marcos 13, 7 y Mateo 24, 7 Que Jesucristo verá y Él se llevará Su linda iglesia que está esperando la trompeta final Hoy, queridos amigos, toma un poco de reflexión Busca los caminos de Jesucristo, el Salvador Y el galatón que tendremos es la Nueva Jerusalén Donde caminaremos en calles de oro Tocaremos el Madre de Cristo Y el galatón que tendremos es la Nueva Jerusalén Donde caminaremos en calles de oro Tocaremos el Madre de Cristal Por toda la eternidad